Solo para impresionar un poco a Chacho, vamos a impresionarlo. ¿Me oyes, Fernanda? Sal a este escenario, por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Fernanda! 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 ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay, qué bárbara, eh! Chicos, recuerden que hoy se va a ir una motocicleta, así que manden mensajitos, 40400 por su favorito, y obviamente Fernanda, el 40400. Fernanda, ¿qué vas a cantar? Thriller de Michael Jackson. ¡Chacho, chacho, igual y aquí levantamos un poquillo, eh! Igual y aquí, fíjate bien, pon atención. ¡Venga, Jessica! ¡Échale, Fernanda, échale! ¡Fernanda! ¡Agu moderateo! HE SPOES TO MEETNESS SOMETHING EVANS LOOKING IN THE DARK UNLAR DE MONLIGHT HE SEE A SANDY ALMO USEED YOUR HAD HE'S TRY TO SCREAM ¡Gracias! 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 Fernando el 40 400 Quiero oír el comentario de Ricardo Es probablemente la canción más famosa de todos los tiempos Es el disco más vendido de todos los tiempos Del artista más famoso de todos los tiempos Hay dos personas que se atreven a cantar esta canción Dos tipos de personas Los verdaderamente tontos o inocentes Y los verdaderamente talentosos Por supuesto tú eres del segundo grupo No sé si estoy mal acostumbrado Permítenos Tania, permítenos No soy si estoy mal acostumbrado A los grandes números que has hecho Pero hoy me faltó Te soy muy sincero Y te lo digo porque creo que tienes un talento enorme Hoy me faltó Recapacita, Ricardo, recapacita Bueno Chacho, sí, sí, ya Ya, Jessica, ¿puedo hablar, Jessica? Por favor, chacho Ok Si te perdiste Tania y Raúl Silencio, amigos María Fernanda Sabes que me encantas Me encanta como cantas Pero ahí te va Ahí te va Cuando el ballet sobrepasa al artista Algo anda mal Y parecía que estabas bailando En la posada de la secundaria Necesitamos Necesitamos más energía Sobre todo en este tipo de hits mundiales No, pero de afinación muy bien De métrica increíble Eres muy bella Pero sí hace falta más energía en el baile Porque el ballet te comió Ok, gracias Ponte, por favor Bueno, entonces Ay, qué pena, Fernanda Pues si quieres ya salte Ay, qué mala onda, caray, hombre Era nuestra ficha fuerte, chacho Ya ni sé con qué presentarte No, bueno Miren Vamos a recibir con una fiesta de aquellas En este escenario Miren